Excelente. La compañera Sofía entonces nos habla de mantener el equilibrio. ¿Y cómo podemos perder el equilibrio? ¿Alguien sabe cómo podríamos perder el equilibrio? Si nos ponemos en un pie. Perfecto. O sea, que el equilibrio va a tener que tener... Tiene dos detalles para tener en cuenta. Hola, hola. Bienvenidos. Se están sumando ahora. ¿Se te salió un diente? ¿Se te salió un diente? ¿Se te salió un diente? Estoy poniendo el nombre. Ah, bueno. ¡Se te salió un diente! Ahí está. Te quedó la ventanita. Muy bien. Me salió un diente porque me tiré a la cama. Desaparecí porque por accidente traje un botón pero otra vez ingresé. Te saliste de la reunión. Bueno, entonces me dijeron, si yo me paro en un pie, tengo la posibilidad de perder el equilibrio. Muy bien. Significa que tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, que el equilibrio lo va a dar el cuerpo a través, quizás, de las piernas como fundamentales. ¿No? Las piernas van a ser las que nos van a mantener el equilibrio. Si yo me paro en un pie, puedo perder el equilibrio muy fácilmente. ¿No? Porque estoy, en vez de apoyarme en mis dos piernas, me voy a apoyar en una. Por lo tanto, el cuerpo va a quedar un poco desequilibriado, justamente. ¿Sí? Entonces tenemos que tener en cuenta estos apoyos. Que tenemos dos apoyos fundamentales, los humanos, que son las piernas. ¿Sí? Las piernas son las que nos hacen pararnos y caminar derechos y no perder el equilibrio. ¿Sí? Pero si lo hacemos con un pie, pues perdemos el equilibrio fácil. Exactamente. Porque nosotros estamos acostumbrados a caminar con los dos pies, no con uno solo. ¿Sí? Obviamente, si uno lo practica... Porque si nosotros salimos y los golpeamos, si tendríamos un pie, caminaríamos así, saltando. Claro. Podríamos mantener el equilibrio. Exactamente. Díganme un animal que se mantenga con más de dos pies. Pero no sabemos que algunos animales también están acostumbrados a caminar con una pata. Y también algunos animales también están para caminar con dos patas. ¿Con una pata? ¿Qué animal viste que camina con una pata? Pues bueno... ¿El qué? No, no sé. Capaz con los árboles. ¡Un cabudo! El canguro con las dos pies. Salta con los pies. A ver, Isa. A ver, Isa. El flamenco. El flamenco. ¡Ah, muy bien! Siempre uno lo ve que está parado con un pie solo. Muy bien. Tenés razón, Isa. Tenés razón. Y el conejo. El conejo, sí, se para con los dos y con los cuatro pies. Después tienen animales que los tienen ahí a la mano, que son el gato y el perro. Se mueven con cuatro patas, ¿no? Sí. Se apoyan sobre cuatro patas. Tienen apoyo de cuatro patas. Muy bien. Y si nosotros, volvamos al momento en el que hablamos, como nos dijo Sofi, de pararnos en un pie. Si nos paramos en un pie, para poder mantener el equilibrio y no caernos, ¿qué utilizamos? Los dos pies. No, uno. Uno. ¿Pero qué otra cosa empezamos a mover para no caernos? ¡Los brazos! ¡Los brazos! ¡Muy bien! ¡Los brazos! ¡Los brazos! Muy importante. Los brazos empiezan a tomar un juego importante o una dimensión importante a la hora del equilibrio cuando estamos con menos apoyo de los que estamos acostumbrados. Una película que usaban mucho. Yo creo que si nos sacaran los brazos nos costaría mucho más caminar. Porque los brazos uno a veces no toma dimensión de la importancia que tienen en el equilibrio, pero cuando vamos caminando los brazos van a los costados nuestros, ¿no? Y nos van ayudando a mantener este equilibrio. ¿Sí? Y lo último que a veces usamos para poder equilibrarnos, ¿qué puede ser? Si ya usamos los pies, los brazos, ¿y qué otra cosa nos puede quedar? ¡La cabeza! ¡La cabeza! ¡Muy bien! La cabeza es otra parte fundamental para mantener el equilibrio. ¿Sí? Entonces acá les voy a compartir una presentación donde vamos a hablar de estos temas, ¿sí? Expresión corporal, equilibrio y concentración. Dos cosas que necesitamos para poder mantenernos si queremos jugar, por ejemplo, a mantener... A mantenernos con un pie. ¡También si queremos jugar al lado del pie! ¡No! ¡No! Porque si hay una pieza, tienes que sentar así, y si hay dos piezas, tienes que sentar así. Claro. ¿Vieron ese juego que tiene un relojito con colores que uno lo pone en el piso y tiene que apoyar diferentes partes del cuerpo? Es que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero que te dice, mano izquierda, tocar el color azul. Y uno termina todo así, todo torcido. ¡Ya sé! ¡Es el Twister! ¡Es el Twister! ¡El Twister! ¡Muy bien! Y justamente ese juego trata del equilibrio. Yo lo conozco porque lo vi en un vídeo que se llamaba Lara y ella jugaba esa. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ese juego justamente trabaja el equilibrio. Si uno se cae, pierde. ¡Pierde! ¡Y si uno se mantiene, gana! ¡Claro! Porque mantiene justamente el equilibrio. ¿Sí? Trabajás mucho con los apoyos. Y nosotros tenemos varios apoyos, si queremos, en el cuerpo. Porque podemos pararnos también con los pies, podemos apoyar los brazos, las manos. Podemos apoyarnos sobre las rodillas. ¿Sí? O apoyar todo el cuerpo directamente en el piso. Y ahí tenemos varios apoyos a la vez. ¿Sí? Entonces, lo que veníamos hablando acá tenemos al niño que está perfectamente equilibrado en sus dos pies, los dos brazos estirados y la cabeza derecha. O sea que tiene un equilibrio casi perfecto. ¿No? Entonces, acá vemos, el primer equilibrio del que hablábamos eran las piernas. ¡Los pies! ¡Los pies! ¡Los pies! ¡Las piernas! ¡No! ¡Los brazos! ¡Los brazos! Es el segundo factor que tenemos para mantener el equilibrio. Y por último... ¡La cabeza! ¡La cabeza! ¡La cabeza! ¡La cabeza! ¡La cabeza! ¡La cabeza! ¡Muy bien! ¡Excelente! Entonces, vamos a hacer una pequeña pruebita rapidísimo. Vamos a... Justamente... Vamos a buscar un lugar donde movernos... ¡Dale un día! ¡Cómprame un twister! ¡Vamos a buscar un lugar donde movernos! ¡Y vamos a intentar apoyarnos en un pie! ¡No! 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 La masturía todos tuvieron que utilizar los brazos para mantener el equilibrio! ¡No! ¡No! Así que ya... Nos fuimos... El primer experimento que hicimos con el cuerpo fue mantenernos abiertos en un pie y todos tuvimos que hacer esto... Yo por ejemplo vieron que no usé los brazos y me caí enseguida. Justamente fue a propósito para ver qué, lo importante que son los brazos para mantener el equilibrio. ¿Sí? Que era lo que veníamos trabajando. Mirá, pero hasta a mí me sale. Pero me voy para hacia acá y para hacia allá. Si haces esto, se caes enseguida también. Y te cansas también. Claro. Hay que usar los brazos porque si no te podés ver. Uno a veces no toma conciencia en lo importante que son los brazos a la hora de mantener el equilibrio del cuerpo y poder caminar derecho. ¿Sí? Yo creo que si no tuviésemos los brazos, estuviésemos así. Cuando estuviéramos por la calle... Estuviéramos... 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 Estuviéramos chocando contra las paredes, capaz. Obviamente la persona... Vieron que hay personas que perdieron alguna extremidad. A veces uno ve que alguna persona puede llegar a ver a una persona que le falta... Pero esas personas ya se acostumbran. ¿Sí? El cuerpo se empieza a acomodar a esa extremidad que tienen de alguna extremidad. Entonces empiezan a buscar el equilibrio de otra forma. ¿Sí? Pero nosotros que tenemos las extremidades de las otras extremidades, las usamos muchísimo para mantener el equilibrio y a veces no nos damos cuenta. Profe... Profe, mirá. Tengo algo que te puede servir. ¿No se escucha lo que usted habla? ¿Cómo? Sofía. Ahí está. Tenía que silenciarnos porque no se escucha lo que usted habla. Ah, bueno. Sofía... Disculpe que le interrumpo. Sofía, cuando el profe hable, usted tiene que estar calladita hasta que el profe termine de explicar. ¿Sí? Porque si no, no se entiende. Disculpe, profe. Ok. Buenísimo. Gracias, Sofía. Bueno. Y ahora yo les traje un video para que empecemos a pensar cómo nos moveríamos o cómo mantendríamos el equilibrio si fuésemos muñecos de alambre. ¿Cómo mantendríamos el equilibrio? ¿A una vez tuvieran en sus manos un muñeco de alambre? ¿Para ver cómo se mueve? Yo siempre tuve un muñequito... Yo siempre tuve un muñequito de lana. De lana. Bueno. Y yo lo sostengo y no me caigo. Más adelante vamos a trabajar con algo parecido, un muñeco de lana. Pero hoy vamos a pensar en un muñeco de alambre. O sea, yo acá tengo un alambrecito que vieron es muy flexible. Piensen si su cuerpo estuviese hecho de esto. ¿Cómo se moverían? Se moverían... Tendrían un movimiento bastante firme. Tendrían un movimiento firme, ¿sí? Como el cuerpo mismo del humano. Pero quizás se moverían con menos flexibilidad, quizás. Capaz que se moverían más. Sí. Les voy a mostrar un video en el que van a ver un muñeco justamente de alambre bailando una canción. Vean los movimientos que hace ese muñeco de alambre. Lo hicieron con un muñeco de alambre el video. ¿Sí? Vean los movimientos que hacen. A veces son movimientos difíciles de hacer. A ver si se mueven muy duro. Vayan observando eso. Después les voy a volver a poner una canción. En realidad vamos a hacer un juego que ya hicimos antes. Y lo vamos a hacer pensando si fuésemos muñecos de alambre. A ver cómo serían los movimientos. Profe, mira, mi chupetito se me está acabando. Bueno. No te vayas a la esquina con el palito. Bueno. Me lo saco. Bueno. A tirar a la basura entonces. Vamos a ver. Profe. Sí. 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 Ya está. Ya te lo tiré a la basura. Me puso otro. ¿Cómo te pusiste otro? ¿Cómo me puso otro? Apretó otra cosa yo. Apretó otra cosa y me apareció otra. No podía. Ah. Bueno. Ahora puedes ver acá. ¿Todos ven la pantalla? Sí. ¿Sí? Buenísimo. Vamos a ver entonces este video. Sí. Es una canción de Michael Jackson bailada por un muñeco de alambre. ¿Sí? Le voy a pedir a todos que se silencien ahora. Así todos podemos escuchar el video. Y presten mucha atención a los movimientos que hace este muñequito de alambre. A ver qué pasa. Cómo se mueve. Qué movimientos puede hacer y qué no. Vayan imaginándose que ustedes son también esos muñecos. Para que vayan adoptando esos movimientos. ¿Sí? No. 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 extraños sí, puede ser entonces lo que sí noté tuvieron un artículo que hacían muy increíble hacían ataban una soga y agarraban un palo para hacer eso él hacía como así a mí me hace caer ah, capaz que lo que vos decís que estás hablando de una marioneta me estás hablando de esos muñecos que tienen hilos que los manejan así, ¿no? marionetas sí, que son marionetas que también yo, mira cuando era una niña un par de marionetas que había marionetas que se boían papá, papá me quedé así como lo queríamos ya le hubo seguido a otra marioneta eso me hacía mucho reír ¿se acuerdan el juego que hicimos la semana pasada? ¿cómo era? Olga, Carlos y teníamos Federico vamos a repasarlo a ver cómo era era así era era Olga Carlos Juan Carlos Juan Carlos Juan Juan Olga Carlos Juan Juan Carlos Juan Juan después era Olga Carlos Juan y Federico 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 ¿sí? ¿se acuerdan de esos movimientos que hacíamos en el juego? ¿sí? Ajá ¿cómo sería este juego si fuésemos muñecos de alambre? sería algo así como que tendríamos que estar así medio duro ¿no? sería Olga Carlos Juan Carlos Juan Carlos Juan Olga Carlos Juan Carlos Juan y Federico 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 ¿no? estaríamos así como moviéndonos como un hico de alambre podríamos movernos así ¿qué dicen? ¿o no? como brazos de alambre más o menos ¿no? seríamos una cosa así sí como veríamos medio porque ¿saben quién los maneja? los trabajadores manejan a los muñecos a los a los títeres así para que se muevan de distancia no somos títeres ¿eh? somos muñecos de alambre imagínense que su cuerpo está hecho de alambre de alambre duro ¿vieron cómo se movió el muñeco el video? hacía todo así como que los brazos no los movían mucho era una cosa así ¿sí? no tendríamos tanto movimiento se llama más una cosa así los brazos nos quedarían una cosa así ¿sí? yo no hacía esto muy bien les voy a compartir un juego más para que hagamos silencio profes bueno les voy a compartir un juego más para que hagamos que se llama hola querido espere acá está les voy a proponer hacer este juego que se llama si tu puerco engorda es bastante divertido a ver profes son pasacitas gordas y así se baile de chicos pequeños hola queridos amigos quizás les llama la atención que ustedes en su caso no estén con un dedo en la nariz en este momento ¿verdad? qué casualidad pues yo les invito a que inmediatamente se pongan un dedo en la nariz como estamos haciendo nosotros y es moda y ya se usa en tantos países internacionales estar así y ustedes ni que sabían nada queridos amigos si no es que viene uno y les ilustra y les enseña la moda entonces porque lo que es mala educación es estar con los dos dedos en la nariz pero con un dedo en la nariz se re te gusta últimamente entonces vamos a hacer un juego porque esto estamos así porque es un juego de puercos de chanchos como se le dice en otros países a los chanchos que se le dice en otros países a los puercos preparados entonces ustedes en su casa haga así cada uno un poquito no sea cosa y entonces vayan buscando un lugar el que ya estaba parado se queda parado y el que no vaya buscando el lugar y vamos a ir haciendo el juego un poquito antes que se nos acabe la clase ¿sí? yo ahora no los veo pero me imagino que van a ir poniéndose de pie y vamos a ir yo sí lo veo profe pero la mitad del puerco ahora sí yo no los veo ahora sí profe bueno así que se quedan parados y vamos imitando todo lo que va haciendo nos vamos dando el video se toman todos acá de los muslos así hola queridos compañeros hola queridos amigos y yo siempre les digo a los chicos cuando les digo nos ponemos en posición de puerco cara de puerco olor de puerco ¿quién fue? ¿quién fue? ¿fui? uh qué horror bueno preparados para empezar con este juego que pasaremos a realizar si tu puerco engorda hazlo adelgazar no le des a su permítame compañeros como ven es pie adelante pie atrás un paso adelante un paso atrás paso adelante lo están haciendo en la casa un paso adelante como el país un paso adelante un paso atrás entonces preparados todos para empezar queridos amigos dice si tu puerco engorda hazlo adelgazar no le des azúcar ni salsa ni pan oin 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 es un cerdo ese chancho es un cerdo ese chancho oin 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 si está gordo hazlo adelgazar si está gordo hazlo adelgazar oin 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 y eso fue todo, ¿por qué hice así? porque lo vamos a repetir de nuevamente nada más que a ritmo, preparados más rápido todos un poquito más cerca nada más, un poco más cerca, un poco más cerca no tanto, un poco más lejos, un poco más lejos no tanto, un poco más cerca, un poco más cerca no tanto, un poco más lejos, un poco más cerca, listos preparados en la casa, un poquito más rápido si tu puerco engorda al adelgazar no le des azúcar ni salsa ni pa es un cerdo ese chancho es un cerdo ese chancho si está gordo hazlo adelgazar si está gordo hazlo adelgazar saludo ahora sí una cosa amigos muy bien ¿y? ¿lo pudieron hacer? sí sí profe ¿lo hacemos una vez más? sí si tu puerco engorda al adelgazar no le des azúcar ni salsa ni pa no le des azúcar no le des azúcar translate no le des azúcar ¿Pareció divertido? ¿Se divertieron haciendo este? Sí, me encantó este Es el mejor profe de todo el mundo Me pareció un juego muy gracioso para ser divertido Bueno, la semana que viene Entonces Seguimos trabajando con todo esto del equilibrio ¿Sí? Sí ¿Parece? La profesora de expresión por hoy Antes trabajaba en la canción que se llama Canto y aquí para la cabeza ¿Cómo es la canción? No, estoy aquí para allá Aquí para allá Esa Ah, no la conozco No la conozco esa canción ¡Gracias!